De tamaño pequeño y menudo, el Yorkshire Terrier tiene un carácter muy sensible que soporta mal los gestos bruscos, motivo por el cual, su educación es preciso llevarla a cabo con mucha dulzura y delicadeza, pero al mismo tiempo con mucha firmeza, porque si se cediera a sus caprichos se volvería realmente insoportable. Por el contrario, si se le educa de manera adecuada, es un perrito dulce y afectuoso que se encariña muchísimo, solo con su propietario. Su carácter, un poco ruidoso, lo lleva a denunciar la presencia de extraños. El Yorkshire Terrier es el fruto de cruzamientos entre varias rachas, Manchester Terrier, Esquieterrier, Dandier Dimondi, también, el Maltés, realizados por algunos criadores de Yorkshire en Inglaterra, que querían un perro de tamaño no muy grande que, sin embargo, supiera cazar roedores. Gracias por ver el video.